data 7 noticias ushuaia tierra del fuego argentina se termina la nieve vendrá el clima primaveral que mucho tanto esperamos lo sabremos a continuación junto a las últimas imágenes de nieve del año mira lo que está pasando es que sucesivos frentes fríos ingresaron a partir del viernes en el sur de la provincia en toda la provincia afectando con descenso de temperatura chaparrones de nieve que se dieron ya a partir del sábado domingo inclusive y hoy lunes estamos ya terminando ese proceso frío con con todavía con nevadas intermitentes que van a durar gran parte de la jornada de hoy pero con una tendencia ya ir mejorando de media tarde hacia la noche así que todo lo que es el aire frío que domino el fin de semana hoy es el último día y como te digo las condiciones tienden a mejorar después de media tarde y nada y el resto de la semana deberíamos tener ya un clima más acorde a la temporada de primavera así que todo lo que es nevada hasta hoy nada más y después una semana mucho más tranquila con temperaturas más primaverales data 7 noticias ushuaia tierra del fuego argentina